Música Enhorabuena para todas y todos, es tiempo de vidas. Mi nombre es Aiza García, en Twitter me encuentra como arrobaaisatelesur y les doy la bienvenida. El recorrido de hoy será en otra tienda Fonar, esta vez la ubicada en la bellísima Avenida Reforma. Miren, les quiero contar que Fonar es un fideicomiso del gobierno para apoyar a los artesanos de todo México. Y bueno, este es uno de los espacios donde se puede adquirir una buena pieza artesanal mexicana de calidad y con ello poder seguir impulsando este bello trabajo de todos los artesanos de México. Vamos a ver parte de este trabajo a lo largo de nuestro programa. Antes, conoceremos lo que fue Novedad Cultural esta semana. Adelante. Cada año es renovado el puente que es Huachaca, una obra de arte declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2013. Este fue creado por indígenas quechuas y es la última pasarela de sogas inca que se encuentra en el cañón del río Apurímac en Perú. Es un orgullo para nosotros hacer este puente. Como lo has visto, el trabajo en comunidad, unión, hacer la fuerza que hacemos todos. Es como le digo, retroceder en el tiempo, hacer el puente que es Huachaca. El proceso de construcción dura varias semanas. Es elaborado por cuatro comunidades de la provincia de Canas y Campesinas, quienes trenzan las sogas con paja y fibra de Ichu. Esta práctica es acompañada de rituales en muestras de gratitud a las tierras y hacia las montañas. Si hacemos dejar, pasaría el costumbre y perdería. Ya no habría el costumbre. Y no habría ingreso para el distrito de Aqewe, para la gente misma, para nosotros mismos. No habría ingreso. Este de alguna manera nos genera un ingreso económico. El puente que tiene una longitud de 29 metros y un ancho de 1.20 metros fue utilizado por los antepasados durante siglos. Es por eso que los indígenas esperan recuperar una de las tradiciones más importantes de Cusco y tener de nuevo el interés de los turistas sobre este lugar conocido mundialmente como Machu Picchu. En México, en el centro del país, existe un museo subterráneo con 100 momias que se encuentra debajo del cementerio de Guanajuato. Estos son cuerpos que fueron desenterrados entre 1870 y 2004, debido a la falta de espacio en el Panteón Santa Paula y olvidados por familiares. Al no ser reclamados, las autoridades municipales tuvieron la oportunidad para mostrarlo como un atractivo turístico. Pero supongamos que en este caso no tuviera perpetuidad. Esto se puede abrir a los cinco años, se puede exhumar el cuerpo. Generalmente se acostumbra a una cremación de los cuerpos exhumados, pero se dio casualmente la circunstancia de que algunos cuerpos fueron encontrados momificados. Estos cuerpos momificados se muestran deshidratados en urnas de madera y cristal, en vitrinas con poco espacio y poca iluminación. La mayoría se encuentran de pie. Los museos se destacan por sus llamativos túneles, grandes columnas, muros de piedra, callejones deslumbrantes y con una melodía fúnebre entre los pasillos. Cada año los turistas visitan estas exposiciones atraídos por la curiosidad y por su historia. El grupo indígena llamado Tembé, que por su significado es nariz chata, es un pueblo de origen de Brasil que está situado en el territorio de Alto Río Guamá. Esta tribu festeja el comienzo de la mayoría de edad, Huiraguá, mediante un ritual que se ha conservado por años y preserva la herencia cultural a las siguientes generaciones. Estos habitantes renacen sus raíces mediante esta ceremonia del comienzo a la vida adulta. Durante una semana celebran con cantos y bailes en el Centro Cultural de Ramada y en el último día del rito ya estos jóvenes son considerados hombres y mujeres. En Caracas, Venezuela, se presentó el espectáculo teatral Tenebros, una adaptación de la novela El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. El texto dramático que hace crítica a la amarga lucha histórica de los pueblos sometidos es también el estudio de las emociones más profundas de los seres humanos que abre las puertas a la irracionalidad destructiva impulsada por situaciones como el choque de culturas, el racismo y la violencia. La dramaturgia de José Miguel Vivas lleva a los espectadores a los infiernos de los seres humanos para estimular todos sus sentidos con una puesta en escena dirigida por Jerico Montilla que encajó perfecta en los talleres del Teatro Teresa Carreño de Caracas. Marchas a través de los bosques y en algún lugar del interior la sensación de que el salvajismo, el salvajismo extremo lo rodea. Sin embargo, el espectáculo es el trabajo de egreso de la Primera Corte 2023 de los graduandos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Venezuela y estudiantes de distintas escuelas de teatro, pero también contó con actores invitados de gran trayectoria como Luis Enrique Torres, actor de la Compañía Nacional de Teatro y María Alejandra Tellis. Nuestro primer encuentro es que voy a guardar. Esa compañía me persigue, me alcanza, me ocupa la mente. Aunque el montaje tuvo una amplia demanda por parte de los espectadores, el aforo fue limitado a 25 personas por función. Esta producción estuvo a cargo de Stephanie Polo, la dirección técnica de Niki García y la musicalización de Rómulo González, quienes con su trabajo aportaron al público un espectáculo de alto nivel que algunos asistentes calificaron como sin precedentes en la capital. Seguimos en Fonar Reforma, así le llaman a esta bella tienda. Y bueno, de aquí nos vamos a nuestra primera pausa en vidas. Recuerde que nos gusta mantener el diálogo durante el programa por medio de nuestra cuenta en Instagram y Twitter que es tomenota.arroba.vidas.telesur. Ya regresamos. A esta hora continuamos con más de vidas, la revista cultural por excelencia de Telesur, Tomenota. Y bueno, quiero decirle que uno de mis lugares favoritos de artesanía en todo México son estas tiendas, las tiendas Fonar. Las considero un punto de encuentro del arte y las tradiciones mexicanas. Pero hoy vamos a hablar de Liu Almontes, un artista interdisciplinario y curador independiente de origen dominicano. Su trabajo se caracteriza por la reflexión del mundo y los procesos de transformación. Veamos más sobre él en la siguiente historia. En 1970 nace en San Francisco, República Dominicana Eliu Almonte, un artista interdisciplinario que con sus investigaciones ha logrado abarcar la escultura, la instalación, el video, el performance, la fotografía, el dibujo y la pintura. Inició sus investigaciones artísticas en 1979 en la Escuela de Pintura y continuó en la Escuela Regional de Bellas Artes en San Francisco de Macorís en 1984. Vengo de una familia de cinco hermanos. Yo soy el único varón, cinco hembras. Y yo soy el más pequeño y el más joven. Y empecé desde muy joven a desenvolverme con las artes plásticas, principalmente el dibujo y la pintura. Desde niño estuve inclinado por las artes, o sea que nunca pensé en desenvolverme en otra profesión, a menos que no sea arquitectura, pero no fue posible. Y nada, a través de insistir y la continuidad en el oficio, he llegado hasta hoy. Desde su estadía en la Escuela Regional de Bellas Artes de San Francisco hasta hoy, su formación ha sido principalmente empírica y al mismo tiempo una formación en la que ha ofrecido muchos talleres de performance, instalaciones, trabajo con el cuerpo y el espacio físico con el que busca generar una conciencia del arte contemporáneo un poco más amplia. Ha mostrado su trabajo tanto en República Dominicana como en México y Nueva York. Yo tuve que ir a la universidad como una escapada. En la universidad en Puerto Plata no había muchas carreras que ofrecieran. Habría que ir a Santo Domingo, en la cual no se me fue posible. Entonces tuve que estudiar por estudiar, así, contabilidad y administración de empresas, cosas que no tienen nada que ver con mi vida y en la cual nunca lo he decido, por supuesto. Y luego empecé, junto con la Escuela de Bellas Artes, empecé a tomar muchos cursos y talleres con diferentes profesionales de la museografía, la curaduría, el videoarte, el performance, la instalación, la escultura. Y me he ido formando a la par de una manera más aleatoria que lo que se quiere decir una carrera profesional universitaria per se. El Yo al Monte se define a sí mismo como un artista intermedio, ya que al momento de realizar alguna obra lo hace desde la intervención a algunos medios. Bueno, vengo trabajando en el arte conceptual desde hace más de 20 años. La escultura en los 90 me llevó a mí, la investigación en la escultura, me llevó a mí a investigar en la instalación. Hice una exposición de instalaciones en el 97 en el Centro Cultural de España, de Santo Domingo. Luego viajé a México, en el Estereza, en el Centro Estereza Arte Actual de la Ciudad de México, donde allá montamos una de mis obras más significativas, que es La Isla Ofendida. Es curador de los Festivales Internacionales de Performance 2011, 2012 y 2013. Los Encuentros Internacionales Chocopop 2003 al 2005, Acciones de Otoño en 2006 y 2007, y es fundador de la Plataforma Dominicana de Performance desde el 2011. Recientemente realizó una exposición en el Museo La Fortaleza, ubicada en San Felipe, República Dominicana, a través de la exhibición temporal de 19 piezas escultóricas en mediano y grandes formatos, que responden a múltiples experiencias derivadas de los procesos creativos del artista. Distinguidas personalidades se dieron cita en la apertura del evento, entre ellos el crítico de arte Carlos Francisco Elías, el maestro Orlando Menicucci, el director de Casa de Arte Sosua, entre otras. Su obra más destacada dentro de esta exposición fue la colaboración de lápices al lado de cañones. Las piezas están distribuidas tanto dentro como alrededor del museo, y según el propio artista, tienen como finalidad dialogar con la memoria histórica de la fortaleza. Bueno, los cañones ya estaban colocados en este fuerte San Felipe de la época colonial, y mi intervención consistió en hacer un paralelismo con este objeto de guerra y colonialista, y hacer un paréntesis con nuestra realidad actual. Me gusta trabajar mucho en mis obras la geopolítica y la política en términos general, la sociología. Y el lápiz me pareció como un símbolo de nuestra identidad. Es como descubrir cuál es el misil en esta era de misiles hipersónicos, cuál es el misil que necesita la sociedad dominicana para avanzar. Me pareció que agrandar, dimensionar el objeto lápiz y colocarlos al lado de estos viejos cañones, me parecía que daba en el punto en el cual quería enfatizar mi propuesta artística de este tiempo. Elio Almonte es artista visual, curador y creador de múltiples eventos de arte contemporáneo, incluyendo festivales de performance, exposiciones, entre otros. En el año 2011 ganó el premio de performance en la Bienal Nacional de Artes Visuales. Ha presentado sus obras en decenas de exposiciones, bienales, encuentros y festivales de arte contemporáneo. En República Dominicana, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, México, Holanda, Italia, Alemania, Japón, entre otros. Ahora es momento de nuestra segunda pausa en vidas. Al regresar nos adentraremos en el mundo de la dramaturgia del actor. ¿Qué es? Exactamente es el trabajo que realiza el talento para involucrarse con profundidad en una obra. Ya volvemos para conocer más. Continuamos con más de vidas aquí en Tienda Fonardes de Forma. Quiero que observen estas cajitas de Olínalá, que además evidencian la dedicación que le ponen en cada obra los artesanos que la elaboran. Hay que decir que cada estado de México se especializa en un tipo de artesanía. Así que hay que darse una vueltita para conocer qué hace cada estado, porque todo es maravilloso. Todo se antoja, como diría una amiga. Pero bueno, sigamos con lo prometido. Hablemos del trabajo de los actores. Yo les decía que es algo que va más allá de interpretar un papel. Una buena representación se relaciona siempre con ser compositor y creador. Y esto es lo que se conoce como dramaturgia del actor. No les digo más. Conozcamos juntos de qué se trata. La práctica teatral contemporánea ha demostrado que existen diversas maneras y posturas al momento de componer un espectáculo. Las estrategias dramatúrgicas y la noción de autor han evolucionado de diversas maneras. Sin embargo, una de las definiciones canónicas de teatro es la que sugiere Jerzy Grotowski, quien plantea que la condición mínima de existencia del hecho teatral es la presencia de un actor, actriz y un espectador. Una referencia más reciente es la del argentino Marco de Marinis, quien plantea que la dramaturgia de actor implica un pensamiento particular del actor y de la composición dramatúrgica que tiene alcances políticos de la definición de teatro y de su sistema. Por ello, a la toma de decisiones en la interpretación del texto conforman lo que se conoce como dramaturgia del actor. Ser actor es mover el cuerpo con una cotidianidad distinta a la cotidianidad de una persona que no es actor. ¿Qué hace el actor con el texto? ¿Qué hace el actor con las indicaciones del coreógrafo? ¿Qué hace el actor con lo que siente? Toda esa trama que crea el intérprete, ya no digamos el actor, el intérprete, con todas esas emociones, con todas esas indicaciones, con todas esas palabras, esa es la dramaturgia del actor. El resultado de ese tejido, de esa trama. En mi caso, como coreógrafa, me gusta que todos los días la puesta en escena salga igual. Por eso digo que el teatro, que la puesta en escena, es una coreografía. El actor o el intérprete se va a mover de un lado al otro. Me gusta trabajar no con bailarines exclusivamente ni con actores exclusivamente, sino que con bailactores que crean la dramaturgia del movimiento. La actriz, el actor y su trabajo son insustituibles en la noción del teatro. Su trabajo es considerado desde diversas perspectivas. Una de ellas es la dramaturgia, que no es más que la materialidad del teatro, lo que obliga a quien interpreta el texto a pensar qué tipos de análisis, crítica y creación son posibles al pensar un cuerpo real en situación de representación. Yo, en lo particular, tomo decisiones en el texto como tal. Decisiones de inflexión, de tono, de velocidad, de musicalidad. Yo creo que todos esos elementos van conformando esa dramaturgia del actor. Es decir, cómo voy contando y cómo voy administrando la energía con la que el personaje evoluciona durante la historia. Siempre con la conciencia de que todo aquello que yo aporte tiene que ser útil para la historia que se está contando. No se trata de que sea bueno, malo, bello o feo. Se trata de que sea útil para los fines de contar esa historia con los códigos que han propuesto tanto el autor como la propuesta de dirección. Yo creo que esa dramaturgia también se define en los acuerdos que hay entre el equipo de producción, entre el director, el escritor, los diseñadores. Entonces, todas esas dramaturgias que se unen y que se ponen en común cuando tienen coherencia y cuando son lógicas y cuando el equipo está de acuerdo, normalmente logran que una historia se cuente con mucha más facilidad y pues que la metáfora o el resultado final pase muchísimo más claro al público que lo va a recibir. A partir de los años 80 se dio un fenómeno novedoso en el teatro. Los actores empezaron a escribir sus propios trabajos, aunque esto es algo que ya ocurría tradicionalmente. Esta fue una época en el que este fenómeno tuvo un repunte. Es decir, salieron de la jerarquía habitual para convertirse en generadores del espectáculo. En la actualidad, eso sigue ocurriendo. Y quiero hablarles un poco de la dramaturgia del actor, haciendo referencia a un trabajo reciente en el que estuve involucrado desde la dirección que se llama Lo hice en el laberinto, un texto escrito también por un dramaturgo venezolano llamado Daniel Daneri. Y es un texto muy, muy interesante, puesto que propone un espacio vacío llenado por un coro de actores que cuentan toda la historia, no solo a través de las acciones, sino a través de sus cuerpos y de su voz. Y creo que fue un proceso muy, muy interesante ahondar en cómo precisamente el instrumento del actor nos puede brindar las posibilidades para viajar de un lugar a otro, para viajar de una textura a otra, para viajar en la cabeza de estos personajes y de alguna manera contar una historia sin escenografía, sin un gran despliegue de utilería, sino a través de sus cuerpos. La construcción que lleva a cabo el actor en el escenario y que se percibe reflejada en el personaje que interpreta tiene siempre un impacto sensorial y mental sobre el espectador. Por ello, el objetivo de la dramaturgia del actor es la capacidad de estimular reacciones afectivas en el espectador. Y desde este espacio de arte y exposición del talento mexicano, como lo es la tienda Afonar de la Avenida Reforma, mi favorita, nos despedimos. La invitación, como cada semana, es a continuar esta conversación por medio de nuestras redes sociales. La cuenta en Instagram y Twitter es arroba vidas telesur. Para mientras, disfruten del tema La Tempestad de la agrupación Buena Fe. Me despido, los veo en siete días. ¡Chao! La Tempestad de la Agrupación Buena Fe. Solo reina un gran fanguero Se adelanta un caminante y algunos salen.